Oye Moreno y Moreno, Maltitrunkal, poniendo de solo éxitos Oye Moreno y Moreno, Oye Moreno y Moreno Y cuando mueve la cadera con esa brasura Mira como miraba él en esa pachanga Un pasito para adelante y otro para atrás Oye Moreno y Moreno, Oye Moreno y Moreno, Oye Moreno y Moreno Y bailando rico, sabrosito Y bailando rico Y levantando las manos, levantando las manos Levantando las manos, moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y llegó el ritmo, saborcito, para que lo baile chamaco Y con más sabor para todos ustedes Y gózalo, y gózalo, y gózalo Y llegó el sabor, llegó el sabor Y llegó el sabor, y llegó el sabor Para que lo baile sin las voces chamaco Para que lo baile sin las voces chamaco Y bailando rico Y gózalo, y gózalo, y gózalo chamaco La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera ¡Ey! 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 Y llorando rico, sabroso, chavoco. ¡Ey! 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 Y llegó sabor, ¿pero con quién? Los celelos de la familia. Y báilalo, y báilalo, y gózalo, y gózalo, 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 gózalo. Y vamos a bailar, y vamos a gozar rico, sabroso. Y llegó sabor de los celelos, de las cumbias, chavoco. Y bueno sabor tropical. La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. Sin durita y cadereo Y llevo mi saxofón para que tú lo bailes Y lo goce chamaco Y lo bata Y báilalo y gozalo Y báilalo y gozalo La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Sin durita, cadereo, sin durita Y cadereo chamaco Y bátenlo, y bátenlo Y muévelo, y bátenlo y muévelo ¡Ey, ey, ey! Y moviendo la cadera, y moviendo la cadera La cadera, cadera, cadera Cadereo, cadereo, cadereo Mami cadereo, cadereo, cadereo Cadereo, cadereo, mami cadereo Y llegó otra vez el pasito Saborito Y goza las producciones Y maqui Tropical Y producciones Y natos días Con el sabor De los gemelos Gemelos de la cumbia Para que lo bailes Y lo goce Y lo bailes Y lo goce chamaco Con el saborcito A los gemelos Gemelos De la cumbia Y báilalo y báilalo Y gózalo Y báilalo Y gózalo que llegó El tian, el tian Y llegó, llegó, sabor Y llegó, llegó Y se va el sabor Y se va el sabor De los gemelos De la cumbia Los gemelos De la cumbia